Más de 500 mototaxistas del Centro Poblado del Milagro fueron capacitados por los integrantes de los departamentos de seguridad ciudadana y de robo de vehículos. Los conductores quienes asistieron masivamente recibieron charlas respecto al cumplimiento de las normas de tránsito. El coronel Roger Torres señaló que los conductores de estos vehículos menores serán los aliados de la policía para reducir los índices de inseguridad que existen en Trujillo. Además instó a denunciar los hechos delictivos. Estas capacitaciones a mototaxistas se replicarán constantemente en otros sectores de la provincia. Gracias por ver el video.